Señores, ¿estamos? Señores, no apoyarse la barra, ¿vale? Vamos a liarla, ¿vale? ¡Vamos, niños! ¡Vámonos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos a disfrutar bien, señores! ¡Vamos a disfrutar bien, señores! ¡Vamos a verlo! ¡Vámonos! ¡Vamos a verlo! ¡Vámonos! El que hace de libón cuando hace unos meses leyó el guión del tiro Le digo a su productor, escúchame una cosa, yo haré la parte más peligrosa Si hace falta me tiro en gavión, o me como en medio de una explosión O me baño con un tiburón, o me estrelló con el coche Las escenas peligrosas las haré con dos cojones Pero cuando me acueste con la teófila por tu muerto, buscame un doble Bigote Machote No me equivoque Un bote, dos botes, maricón del que no bote Me dice un día mi cuñao, fría del coche que me he comprado Tiene los frenos de ABS, las suspensiones de GTI H, J, J, D, S, con parabrisas, U, M, F Vamos a dar una vuertecilla, que en este coche no da fatiga No te marea, nunca patea Y pa' demostrarte que el coche apenas casi se mueve Mira al muñeco del Elvis Presley Coría curva a la izquierda y el Elvis Presley no se movía Coría puertas, coría baches, todo coría Y el Elvis Presley no se movía Esto tiene una estabilidad, gracias al centro de gravedad Esto no se mueve casi nada Y el muñeco ahí está quieto Me sigue dando coñazo con los muertos del muñeco Hasta que le saque un muñeco del currido Tu bocón le deja los quietos Bigote Machote No me equivoque Un bote, dos botes, maricón del que no bote Un bote, dos botes, maricón del que no bote